...en información local, parece ser que ya se pronuncia desde la autoridad, la iniciativa privada, alto a la impunidad. Piden que el fiscal general encabece las indagatorias en torno a este hecho violento, este crimen, el secuestro y crimen de este joven empresario, Timi Enz. Se están manifestando y bueno, por otro lado, lo mencionado ayer por el vocero, lo que la fiscalía tuvo después de aquellos lamentables hechos, pues de que fue varios días después la denuncia ante la autoridad y días después, lamentablemente, lo vamos a conocer aquí, un cuerpo localizado allá en la comunidad del Venado, seccional de Rubio, y hasta ese momento se desconocía. Ya días después, después de varios exámenes científicos de ADN, se logra establecer la identidad de ese cuerpo y correspondía al joven empresario. Lo decía ayer el vocero de la fiscalía, hasta ese momento pues, ya nos enteramos, sabíamos de que era él, lo denunciado por la familia semanas atrás, y investigación, pues mencionaba que hay líneas de investigación, pero la verdad es que esto es muy lento, y tanto a nivel estatal, como la comunidad Melonita, pues indignada por estos lamentables hechos. Y bueno, ayer lo mencionábamos, quien va a gobernar todavía no gobierna, quien supuestamente está gobernando, pues ya no gobierna, prácticamente. Y mira las declaraciones que hace el fiscal, nadie del equipo de transición se ha acercado a la fiscalía. Órale. Esa es otra, ¿eh? O sea, ¿cómo? Y me parece estar viendo, Aníbal, no sé qué has percibido tú, me parece estar viendo en el equipo de Javier Corral, mayor preocupación en los números, en las cifras, en la contaduría, en sí, es cosa importante, pero lo demás... La seguridad. La seguridad. Me parece que, no sé, se han visto solo cabezas, quién en finanzas, quién en desarrollo, quién en la comunidad taurumara, quién... pero no quién en seguridad pública. Es que estamos a 20. Faltan 14 días para que tome posición el nuevo gobierno. ¿Quién va a ser el nuevo fiscal? He escuchado que probablemente va a ser un militar, luego me dicen que no, que no va a ser así. Bueno, pero ¿quién va a ser? Ahora que me dice Raúl que no se ha acercado el equipo de transición, entonces... Su declaración es que hace el propio Jorge González, ¿eh? Con sus reservas. Con las reservas, porque Jorge González ya ves que como dice una cosa, dice otra. Sí, es mentirosillo. Entonces la cosa aquí es... bueno, ¿qué va a pasar, no? A la hora de hacer una transición de gobierno, simplemente es el mismo día o es al otro día o es una semana antes o cuándo es cuando deben entrar en contacto, quien va a tomar el control de la policía estatal de Chihuahua, quien va a conocer el organigrama... Y vaya que es complicado, ¿eh? Vaya que es complicado, porque mire usted, aquí está el área de robo de gautos, aquí está el área de robo a domicilios, aquí está el comandante fulano de tal, el comandante fulano de tal, el comandante... Una bola de primeros comandantes y luego segundos comandantes, toda una... todo un organigrama que tiene que ver con la seguridad. Y todavía no están en contacto. Me imagino, ya el gobernador electo, Javier Corral, sabe quién va a ser el nuevo fiscal. Sí, me supongo. Debe saberlo, me imagino. Ya lo tiene ubicado. Ya lo tiene ubicado, el fiscal ya sabe qué él va a ser. Ya se lo acerquen. Sí, es cierto lo que dice Nicolás, porque a reserva como... como se las ha gastado... Sí, por lo que hemos sabido de González Nicolás, que va y dice en Juárez cosas de Cuauhtémoc, como por ejemplo, que en el corredor comercial es la zona donde más ordeñan ductos de Pemex. Ahí en el corredor comercial no hay ductos de Pemex. Y el señor diciendo en Juárez que aquí es donde más ordeñan ductos de Pemex. Sí, entonces, a reserva de lo que ha declarado este señor. Bueno, deseamos que el próximo gobierno tenga la sabiduría y la capacidad de tener más seguridad, menos violencia de la que hemos vivido. Pues por lo pronto se reunió con curas y sacerdotes. El día de ayer se reunió con el obispo y estuvieron ahí, pues curas y sacerdotes. No, pues... La nota dice... La tarde de lunes, el gobernador electo Javier Corral y su esposa Cintia recibieron en su casa al arzobispo Constancio Miranda Wegman, así como a los obispos de la diócesis de Juárez, de Parral, de Cuauhtémoc y de Nuevo Casas Grandes. A través de redes sociales, Javier Corral compartió imágenes de su convivencia con los jerarcas de la Iglesia Católica en Chihuahua, en la que también participaron sus asesores para diversos temas, como sacerdotes Dizán Vázquez, Camilo Daniel y Javier Dávila. Camilo Daniel debe llevar una relación muy buena con Javier Corral. ¿Dávila o Ávila? ¿Debe ser Ávila? ¿El padre Ávila, el pato Ávila? Sí, es cierto, aquí dicen David... Javier Ávila, yo me equivoqué, perdón. Javier Ávila, el pato Ávila. Pues, eh, apurarme. Y es que aquí en Cuauhtémoc, aquí en la región, hay preocupación por el secuestro del Menonita, hay indignación, hay... ok, ¿qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Sí? Sí. Sí. Siete de la mañana, veintiocho minutos. ¿Sabías que ahora la compañía Hermanos Guper también construye en sólidos? La mano experta en construcción, tipo americano. Y ahora en sólidos, con renombre en todo el estado.